No seré yo la polla No seré yo la polla Y ya tengo dos partidas para subir en vez de una Si, yo no soy un maestro de las economías Alonso, ¿cómo se llama esto en economía? ¿Qué me has dicho? ¿Cómo se llama esto en economía? Cuando tienes una cosa muy grande, la partes por la mitad y la vendes en dos Tener mucha escuela, básicamente No sé qué te refieres Tener mucha escuela, exacto Normalmente, normal ¿Por qué las botas están súper bien hechas de radio? Suena casi idéntico a los actores de radio ¿Qué es esto? Jackson 5 Battleport Jackson 5 ¿Qué? 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 ¿Nos? ¿Qué? ¿Nos? ¿No? No, 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 yo quiero el 1000% Klanda. Ah, sí, me gusta. Suena Klanda hasta cuando coge la espada. Joder, no ha tardado ni nada. Los putos Kland, tío. Es buenísimo. ¡Están superman de cortados! Me encanta. Pongan en Yuumi, eh Un suel en Yuumi Solo que te vas a top Y a top por culo Dejas a ver este abandonado A ver que os va No, eso está feo Por eso está guay No, 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 eso está feo, gente Eso no lo haréis Si don Tian me voy, eh Aviso When I'm gone I see you at work He just like me for real Lo ha dicho en el segundo Exacto que lo he piqueado Dejas a ver que este subnormal Back win Me saco un Garena de carry De puta madre Es que tenía que ser En rango top ¡Qué joder! La gran puta Alonso y su odio Alonso y su odio Alonso y su odio Alonso y su odio ¿Cómo no? No, la verdad es que tiene sentido Tranguet, fuera del equipo Get the fuck out Get off the stage Nice, get off the stage next Did you like it guys? Nice, get off the stage What do you mean bro? 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 Es que no tenemos tanque, que mierda de equipo Bueno tio Lo he sido suyo mil veces antes, pero na, la carreamos Me lo llevo sin skin, que parece como mas imponente El ruso es de hajas Pero el ruso Me pillo el ruso o el normal? Moscau, moscau El ruso simplemente porque tiene un color parecido al de Yuumi Que te parece como argumento? Ah bueno Si, así Yuumi se camufla en el skin Bastante, bastante válido Ah vale, que justamente esos dos son bronce en nuestro equipo Tiene sentido Que mala suerte no? Bueno, bueno, no pasa nada antes Yo estoy en bronce Mientras no sea en hierro Yo estoy en bronce a 4 eh, no te equivocas No te equivocas Ay, Dios mio, un main kaisa Como le vamos a poner? Cuantas mecánicas aprendidas pa que me pille un swing y me rompa el culo Nah, en verdad, es bastante posible que nos destrocen, pero bueno Tiene el icon de KDA Skin, icono Necesitamos matarle No, no Alonso sabe de lo que va el rollo Alonso sabe de lo que va el rollo Grooving Te he puesto soundtrack para que ganes, Alonso Te lo brindes 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 Es música de negros porque tengo un afro Joder ¿Qué pasa? Ahora, la palabra negro eh Tío, pero que haces? ¿Cómo dices eso, tío? No Pero como lo dices Pero el tiene el pase Pero la gente no lo sabe, tío La gente no lo sabe Pero que hago ahora, tío Ahora La acabas de cagar Tengo el drip Tengo el drip Tengo el drip Ya esta, cállate Escucha, escucha Si, es muy jugando Escucha, escucha Dime ¿Qué pasa, Isma? Escucha, de masacre, que mala papá De donde estoy, pero tú Buah, no te entiendo la mierda Estas Android de cojones Ojalá te escuchase algo, tío Me encanta la Me encanta la Misma, que suena como el Android Tío, es que suena como el Android Pero de verdad, de verdad Suena como el Android Y ahora mismo estoy recordando el Por va, del por va Y por va Y dejo un click Por va Me encanta la parte donde Tupac muere en la saga Fate Yo voy afuera de mi llama, imbécil, eso es keep up. ¿Qué ha hecho? Es tanto pedir que me toque Tony Hawk en las guerras de hoy en día. Yo quiero que añaden al puto Tony Hawk. Si no añade a Tony Hawk, killer. El puto Day Ground Order, o sea... Day Ground Order va a ganar tantos jugadores que... True. Black creatures, get out of my... Joder. El puto Salo de mierda. Esperáisme, esto es un documental, yo creí que iba a ser un meme. Temardo. Temardo. La camisa ahí. Los básicos, ¿no, hijo de la gran puta? ¿Para qué, joder? Soy Yumi, déjame, déjame estar... Que te cito. ¿Por qué debería dar básicos, tío? O sea, dar básicos es para gente que tiene que dar básicos tú. Expecto, préstico, técnicamente espérate de nadie queاغen solo a Fury Conversation. Empezar un gran juicio... ¿Qué personaje dice eso, por favor? ¡Bravo! El puto mal de Sonic... ¡Ajá! A volver al tema de salud. A ver ya... Tengo flash. Agradecido con la puta saga Sonic, con la cantidad de memes buenos que ha traído esa mierda. Sonic... Tío, tiene más autrack Sonic. Esto de la que la que la que la que... Y los juegos, pues, según les sale la polla. Lo hacen lo muy bueno o muy malo. Cuando no lo hacen ellos sale bien. Dame, dame. Dame, dame. Dame, yo. Dame, dame, yo. Esto ya está la polla del pollo. Subite, subite, subite. Cuando digo las letras se van a cambiar yo. Yo pienso, he just like me, for real. Dame, 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 dame. Da un vaso. Karolia. Dame, c***! ¿Sabes que me me daría? Poder poner un puñeterísimo walk. como este madre de dios ponlo y octavo no es tan difícil pulsar el 4 como este madre de dios tengo que hacer yo piruetas piruetas para para poner un simple guardo ha sido increible por esto es un puto bullet hell me cago en la puta que asco usa la trigonometria ahora que esta loquisimo pero esta enfermo este tio o que esta viendo el stream yendo como un poco de feo no no, quizás no hay gente que vea el stream gente que vea el stream si, nosotras 4 tampoco wow que guapo hay 4 personas increible nadie el millor te veo temblando el millor te lo vamos a llamar el mayor el mayor es normal es verdad el único match que me interesa Reven contra el millor porque puedo ver al millor llevándose una hostia de quien ganas so true dios no tengo maná me cago en la puta eres mi punto padre si soy buenisimo simplemente se dice se comenta y yo lo acepto ya esta no pasa nada esto es lo que viene lo que viene a significar otro rollo que mal que mal que mal pero de loco madre de dios no 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 se que no voy a tener hamburguesa me apetece muchisimo unos fletes empanados después de haberme visto la pelicula india esa de 2 horas y 45 minutos alguien me ha comentado que eran 3 horas no no son 2 horas y 45 minutos si eres del mismo nivel que el hook y el captain Alex yo me la veo es muy gracioso es muy gracioso no es el mismo tipo de humor pero es muy gracioso la cosa es que ya lo sabes el protagonista es un psiquiatra no había que hablar de un psicólogo un psiquiatra pero por alguna razón sabe pelear eh nivel eh bruciu 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 y tambien se liga como a todas las mujeres de toda la pelicula a todas a todas no se dejan ni una ni un dos dos estar a salvo mientras el vivo no 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 se deja una señora que era como la la matriarca de una familia que era como mafiosa y tenía 60 años si claro yo tampoco me metería con una matriarca con una matriarca creo y creo que era la única actriz genuinamente buena de la pelicula que protagonista sabe parecer muy famoso en india chamandruki o chamandruki actores que en nuestra vida hemos visto y en nuestra vida volveremos a ver y 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 no vamos mal es que en verdad no vamos mal los cuervitos de swing solo te dan vida los cuervos estos que vienen hacia mí es cuando le doy un ojo o de alguien no sé por qué le he dado la porque la encia es una inmovilizada lo que pasa es que yo cualquier cosa inmovilizada que tiene el punto honesto puedo tirar de ello cada vez que pego un pirono le doy un ojo a alguien me da un corbito y el corbito me da vida máxima y 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 la fuente sigue sin funcionar cuando está subido dentro de alguien es que por favor League of Legends hazme el favor eh y que se supone que estoy que estoy dentro de la fuente hazme el favor de 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 bastante falso eso ¿cuál me muevo? ¿cómo cojones te lo has llevado tú? no lo entiendo, no pasa nada, pero no entiendo cómo eh porque le tira un ingenite al principio de todo y creo que ha durado lo suficiente como para que me la lleve yo pero al principio al principio muy principio 135 de vida adicional 135 de vida adicional lo que viene por ahí como me gusta joder como le como la polla zonias que buen item puta madre que buen item joder pero si me dejas comprar pero es que eres un trozo de mierda de los que ya no quedan eh es increible banger quien ha puesto esto porque es un banger joder la estres tonto 2 col x3 2 x3 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 x4 Héctor en la calle. Héctor en la calle es Héctor en la calle, es increíble. Corre, pusha. La vida de carry es la vida mejor. ¿Qué ha de carry? De todo cuando juegas cualquier cosa que no sea una de carry en la posición de carry. Si eres un mago, ¿qué me estás contando? Pues es. La vida de carry es la vida mejor. Me pitan los oídos, tío. Alguien está hablando mal de mí. Nos viene hasta... Fuxaos. Hasta la próxima. Cómo veo que se va a tirar sobre esos cinco, pero que flipas. Bueno, tiene nada más de la hora. Corramos a un nuevo mañana. Cero drakes. GGCathys. Descubramos. Bueno. You suck. La partida anterior ha sido... La partida anterior ha sido cómo se sube y esta es cómo bajar. Si, no es nuestra culpa, eh. Nosotros lo hemos... Muy bien. Nosotros lo hemos hecho de puta madre. Pero es que todo el mundo está fedeando, pero como cabrones. Ya ves. Chicle. Ahora, ¿te haces una venta? Es que también están en top, tío No sé qué hacer Beta top, mata esos de top Y los demás son de papel, literalmente ¿Cómo me la he llevado? Ha sido increíble Es demasiado bueno Eso sí que es otro rollo, tío Solo han hecho falta Pero vamos, pero que da miedo Asusta Asusta como lo estamos haciendo de bien Yo diría que hacernos esto, tío O sea, esto, ¿qué digo? Y acabar con todo ya Estoy bien Procedo a ello Bueno, pues procedo a ello Bueno, pues no va nadie Pues bueno, pues nada Lo ves llegar ahí Dentro de 10 segundos Hay que seguir puseando Es que si no van a llegar los minions y van a tirar esto Hay que proteger los inhibidores y así de paso Formeamos Si ahora mismo no le ganamos Si yo no sé cómo les hemos matado ahí arriba Somos jodidamente buenos No quiero otra explicación Porque somos muy buenos y hemos tirado dos ultis consecutivas Y había una torre de por medio que nos ha ayudado también A ver si toca Ahora que tengo justo dinero para el puto abrazo demoníaco Se arma la tinza ahí Grandes mentes pesan igual ¿Pon? ¿Pon pom 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 pom? ¿Por eso mismo? Deberíamos ir, no podemos hacer nada. Pues van a llevarse un varón así como que no quieras. Ya, no jodas. Si es que no es culpa nuestra. Ya, pero joder. Y así, gente, es como se baja por culpa de tus compañeros. Estas ya se curan. No mucho. O sea, se curan, pero solo caes ahí. Y el tonto. El viejo. El tonto, el alivino. ¿Valdrá la pena? Es que además nadie lleva anticuras, si me lo tengo que hacer. ¿Por qué valió la pena? Vaya por el malfite que se lo va a comer la queen. El malfite se come la queen pero como quiere. Claro, no, nosotros... Espérate. Nosotros, tenemos que defender cada uno una línea. ¿Cómo? No lo sé. Nosotros sí, pero ellos no sé cómo lo van a hacer. Pues ellos aguantando con su vida hasta que llegamos nosotros. No tienen otra. Bueno, nos están costando hasta nosotros. Ya, pero a ver, es que no podemos hacer otra cosa. Ahí es que hay que acceder este. No sé, tío. Tengo ulti. Si se ponen los cuatro juntos, tío, hemos ganado. No. Pero se tienen que poner... Como ahora. Buah, se han separado los cuatro. Increíble. No, le da el puto Zonias. Le da el puto Zonias. Le da el puto Zonias. No, no había forma de ganar eso. Bueno, GG. Le había dado el Zonias, tío. Lo mismo hacía algo. Ya, no. Si hubiese activado el puto Zonias, ganábamos. Que estaba perdido. Bueno, gente. No, no estaba perdido. O sea, sí estaba perdido. Si no, ganábamos. Lo hemos perdido, hemos perdido. Si la hubiésemos ganado, pues se activa una pasiva que se llama... Muy difícil. Esto es jugar en modo muy difícil, gente. Bueno, por lo menos no me han bajado. Claro, no me bajan. Va, increíble. Me llaman. Ahora vengo. Venga. Pues nada, gente. Ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde, noche de... No sé en el que día es hoy. ¿Martes? Martes, justo. ¡Adeu!